Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Como una manera de conmemorar el Día del Campesino, el representante Rodrigo Rojas presentó una iniciativa para la reactivación del agro con medidas para el control y vigilancia de los precios de los insumos y la tecnificación de la producción. Es por esto que en este proyecto de ley planteamos cuatro herramientas fundamentales. Primero, un esquema de control de precios para los insumos para que no se sigan presentando esas alzas indiscriminadas en estos insumos. Segundo, que estos insumos estén exentos de IVA. Tercero, que el Estado se comprometa en mejorar la conectividad vial rural en nuestro país para mejorar las condiciones de comercialización de los productos agropecuarios. Y cuarto, que el Estado debe promover programas eficientes y eficaces para la tecnificación del sector agropecuario, especialmente para el pequeño y mediano productor en nuestro país.